El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, insistió muy en el sentido de lo que dijo el sábado en Tijuana. Hoy volvió a decir que él no respalda el acuerdo que se firmó con Estados Unidos y no lo respalda por esto. Ayer salieron las urgentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes. No para combatir migrantes. Así es. Y se lo pruebo. Llegaron la noche. Por favor, soy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. El Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano en este momento en Chiapas. Infórmese. Lo dijo el sábado ante el presidente López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.